Mirame, cariño, hace tiempo ni siquiera me ves Cuando éramos críos, la bondad se nos podía ver La anestesia del lujo burgués Hipnotizando nuestra sencillez Calma, querido, no me grites, no te puedo entender No es pa' tanto lío, hay que volverlo a aprender La hipocresía del mundo actual Distorsionando nuestro ideal Escúchame, amigo, no sé bien cómo lo vamos a hacer Pero me repito cada día más de una vez Late con fuerza mi pulso vital Y ser genuinamente feliz No es un mero ideal Como muchos de ustedes hay días que trabajo mucho más de ocho horas Bajo la cabeza y hago la cola Para subirme al mismo bondi y darle el asiento a alguna señora Pero ojo, eso a mí no me incomoda Le pido el guarda amablemente Si puede bajar la radio Son tantos celulares abiertos con el volumen al mango Que lo que llega a mis oídos es puro ruido Y mi masa encefálica no decodifica tantos sonidos Son las ocho y cuarto de la matina Y me siento muy sensible A la hostilidad del medio A la aparente ausencia de lo sublime En cual soy fiel, efervescente seguidora Lo digo en mis canciones, lo canto a toda hora Y de a poco me voy adaptando Aunque se me endurece el gesto Pero antes de bajarme El guarda Sin mirarme Me dice esto A esta le falta un marido Me doy vuelta pero no le puedo contestar Llego tarde en el laburo Me tengo que bajar Dos minitas me miran asustada Se ve que la calentura se me nota en la cara El tipo del que ojo Tampoco me mira en los ojos Pero por otro motivo Me mira el traste Como un reverendo idiota Quien se mire el ombligo Y si digo malas palabras Soy medio rea Si por alguna razón a los armadas Soy una cualquiera Y si un día Todo me importa un bledo Uy que fea nena Lo lindo en la mujer es ser amable y serena Eso si En público Porque en la intimidad Gusta que seamos Suficientemente perras Las perversiones desfilan sin más Se ponen de moda Y lo vemos tan natural Atento hermano Que cohesionas tu ego Pa' no terminar en la plaza El entrevero Jaigo mismo Asumí el compromiso A ver si aprendes a gestionarte Esos vicios No nos haremos Oooo Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh